Y ahí va a pegar Rodrigo Amaral, señores, viene el centro muy pasado de Rodrigo Amaral, no puede arrasar, golpe de cabeza, ¡goool! ¡Nequesó! ¡goool! De Fénix, Luciano, Nequesó, el primer centro que mandó Amaral, algo pasado, el primer centro que Amaral lo mandó al primer palo, el primer centro, en el que Amaral pareció que tomó la sopa, lo fue a buscar al segundo palo, el argentino Nequesó, al estiempo salió el guardameta Rossi y Nequesó cabeció, muy cerca del vértice del área chica que da la tribuna principal para colocar ya sin oposición del guardameta, la apertura del score en 30 minutos de la primera parte, comienza ganando por la vía aérea Fénix, rentista cero, el ave de Capurro uno, por arriba cantó Nequesó. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y después del primer aviso que había llegado en los pies de Maurem Franco, llegó el centro y el mejor centro ejecutado de Amaral en la tarde de hoy, había fallado el éxito nacional en los primeros tiros de esquina, habían quedado en el primer palo, este llegó al segundo, Rossi, quedó por el camino, no pudo descolgarla y Nequesó, el argentino no tuvo más que poner la cabeza para que la pelota terminara en la red, cuando menos lo merecía Fénix en 30 de la primera parte, le gana de visitante a rentistas, 1 a 0. Salió Barbosa del fondo con todo, va tocándola para Maurem Franco, se viene Maurem, quiere pero no puede, y Barbosa que va a se meter dentro del área, para mí fue penal, penal para Fénix, penal para Fénix, una jugada toda entre Barbosa y Maurem Franco, una patriada del número 15 que fue a buscar un balón en zona ofensiva, terminó bajándolo el hombre de rentistas dentro del área, penal para Fénix Paná. Un despropósito del árbitro del partido, el penal que acaba de cobrar a favor del centro atlético Fénix, se tiró como en una piscina Barbosa, que agarró ese balón en el área rival, pellizcó ese rebote y se clavó de pico, protesta en los jugadores de rentistas, para mí, ni cerca de ser penal, ahora Fénix tiene una chance inmejorable de prácticamente darle un golpe al partido, darle un golpe al mentón para Rentista, que hacía mérito para empatarlo, y ahora puede estar 2 a 0 abajo, Nequesó parece que va a ser el ejecutante de esta pelota aquí. Maderas Victoria, Maderas Importadas, Nacionales, MDF, OSB y Fenólicos, Colorado 15 a 75 a Pasitos de San Martín, pedidos 2, 209, 24, 46 de Maderas Victoria. Señoras y señores, le va a pegar el argentino Luciano, Nequesó cuánto estamos jugando, oyentes de Fútbol Club, nos acercamos, aquí en el estadio complejo, Retistas al minuto número 17 de este segundo tiempo, le va a pegar el argentino Nequesó, ese arco, que sería el de la tribuna Amsterdam en el estadio centenario, el que da el camino a La Paz, Mendoza, todavía no habilita, le dan González, ahora sí, parado en el medio del arco Rossi, este ataja penales, guarda, se viene Nequesó, tiró, gol, gol, de Fénix Luciano, Nequesó, balón que fue suavemente en cara malenta, el poste derecho de Nicolás Rossi, que quedó petrificado, justamente esperando el bombazo, del score el argentino, y en 17 de este segundo tiempo, amplía ventajas el conjunto de Juan Ramón, Rentista cero, el segundo de Nequesó, para que sea Fénix dos. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Poco le importó a Nequesó, si ese penal había sido o no, la mandó a la red, lo esperó hasta último momento a Rossi, que es el hombre del momento, atajando penales, viene de atajar uno muy bueno, por Copa Libertadores, siendo el golero de la semana, en Copa Libertadores, lo esperó, lo esperó, lo esperó, Rossi no se movió, la tocó un palo, y la mandó a la red, y dice que ahora, Fénix le está ganando 2 a 0, de visitante a Rentistas. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Ahora señores, va teniendo Fénix la pelota, dentro de la yamera, qué lindo va para Caica, se viene el primer debate, el brasileño, tiró, gol, 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 de Fénix Caica, el brasileño, era una jugada, salida de un lateral, por la tribuna de enfrente, le metieron el pase, a las espaldas de la defensa, por fin el brasileño, habrá pensado, logró filtrar un pase, a las espaldas de Martín González, para amagar la pelota, con el pie izquierdo, y colocarla justamente, con su rebenca derecho, contra el poste zurdo, de Nicolás Rossi, y en la hora, cuando estamos llegando, ya al minuto número 47, de este segundo tiempo, Fénix marca la goleada, rentista cero, los de Capurro 3, el brasileño Caica, y los cambios que cambian, diría Agustín Recuero. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y apareció el brasileño Caica, para ponerle la frutilla, a la torta, fue justamente el 4, que arrancó de izquierda, el centro, se acomodó para la pierna, quizá menos hábil, pero abrió el pie, y nada pudo hacer Rossi, a pesar de la estirada, es mucha la diferencia, en el tanteador, teniendo en cuenta, lo que se vio en el campo de juego, pero Caica dice que ahora, Fénix pasó de ganar a golear, y en el complejo, en la hora, a nada del final, golea 3 a 0, rentistas. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag, futbolclubportrice30am, incro cerrado, sin grips, No hay es Vince,